¿Cómo se ha instalado un geriátrico al menos de manera irregular el general Rodríguez? ¿Es así Francisco? Bueno, es lo que la dueña de la propiedad nos aseguró. Yo estuve personalmente en el lugar ayer. Me atendió una persona que dijo ser la empleada del lugar y que me refirió que hay cinco adultos mayores adentro del lugar, internados o residentes allí y que estaban tramitando las habilitaciones. Vos sabés que las habilitaciones de los geriátricos tienen requisitos de ley provincial pero la propia ley provincial de habilitación de geriátricos establece la necesidad de que exista título de propiedad de quien vaya a realizar la explotación comercial o contrato de alquiler. Y bueno, la titular de dominio con la que hablamos y hablé yo ayer me refiere que ella no suscribió contrato y que obviamente la persona que está tramitando la habilitación no es titular de dominio. Con lo cual ya de por sí nos encontramos ante una situación que es irregular. Primero porque entiendo que hasta tanto no esté habilitado no debería tener adultos mayores adentro. Eso es el primer problema importante. Y la segunda situación tiene que ver con que si la propia titular de dominio refiere que no suscribió contrato y refiere que no prestó el consentimiento bueno, ya nos encontramos ante una situación que puede ser seria. Mañana voy a estar probablemente presentando un pedido de informe en el Consejo Deliberante para saber si se inició trámite de habilitación en la municipalidad si se dio intervención a provincia y en todo caso además que remitan la documentación porque entiendo que hay un primer filtro que tiene que ver con el deber de contralor de la municipalidad establecido en la propia ley provincial que si la persona que quiere habilitar no presentó documentación acreditante de la titularidad o de la locación no debería ni siquiera haberse dado curso a eso. Pero además si hay adultos mayores adentro estamos en una situación que puede ser grave, claramente. Eugenia Dalconso nos refiere que justamente quien habría contratado o por lo menos o que estaría ocupando hoy esa vivienda de Parque Rivadavia, si no me equivoco sería Anaí Barrio que justamente sería la titular del geriátrico Lanona que aquí en Moreno bueno, fue donde se registraron varias muertes de pacientes y que saltó la información que después fue chequeada y confirmada de que no estaba habilitado. Bueno, está bien eso, la verdad es que ese dato yo no conozco quién es la persona que pidió la la habilitación o que estaría tramitando la habilitación también tengo el mismo comentario que vos referís verdaderamente me parece que eso agrega preocupación sobre todo si estamos hablando de un precedente de una persona que ya tramitó otra habilitación en otro lugar en otro distrito con irregularidades y en donde además se produjeron se habrían producido muertes bueno, no entonces ya estamos en una situación que requiere la mayor atención de las autoridades municipales por eso nosotros estamos presentando esto porque nos parece primero que debemos cuidar la salud de los adultos mayores yo no sé quiénes son las personas que están allí residiendo o internadas ni siquiera sé si son del distrito o no lo son pero fundamentalmente lo que hay que velar es por su salud por su integridad porque estén bien y después resolver claramente la situación en torno a la propiedad porque si estamos hablando además de una situación irregular en torno a la ocupación de la vivienda y hay un consentimiento expreso o tácito del principio de la provincia estamos claramente también pone sobre la mesa una situación que tiene que ver con los geriátricos irregulares digo este pedido de informe que vas a presentar incluye también un pedido de la cantidad de geriátricos que están en funcionamiento en general Rodríguez que tenga registro de la municipalidad si, si desde ya vamos a hacer un pedido de informe que no solamente apunte a la situación de esta denuncia puntual sino que vamos a tratar de poner blanco sobre negro la situación de todos los hogares de adultos mayores residencias geriátricas que tengamos en Rodríguez para saber en qué situación está cuántos internados tienen cómo está el estado de las habilitaciones porque claramente y mucho más en el contexto en el que estamos pasando es un ámbito en el cual tenemos mucho para trabajar vos sabés lo sé sé que lo sabés porque estudiás sobre el tema los geriátricos su habilitación tiene mucho que ver con la provincia y con el Ministerio de Salud de la provincia que es la autoridad de aplicación pero el deber de contralor del municipio existe y el municipio no puede mirar para otro lado ante estas situaciones entonces vamos a pedir que cumplan con la obligación que por ley tenemos que cumplir que por ley CC por Antarctica Films Argentina